muy bien amados muchísimas gracias gracias a toda la gente que nos está viendo que está con nosotros en estos momentos del cual nosotros desvincular del mismo aunque ciertamente estamos en un proceso de prioridad de salud sanitaria en nuestro país todo lo pertinente para salir adelante con el tema del coronavirus pero hoy estamos a cómo estamos hoy estamos a seis a seis estamos a 6 y estamos a 11 mayo estamos a ley de días para las elecciones de nuestro país las elecciones congresuales y presidenciales ante todo esto hay una realidad que se debe de poner sobre la mesa sobre las decisiones y medidas que se adoptarán en torno a la misma ciertamente estamos un tema de salud pero también hay una situación de elecciones de un proceso democrático que necesita vivir la república dominicana que sabemos que venimos de unas elecciones municipales un tanto especiales por decirlo de alguna forma la suspensión luego la movilidad de la fecha y que al parecer pues pasará lo mismo pero ahora por la situación bueno parece que carolina si parece que tú algún fallo de internet vamos bueno le sugiero que entremos con los whatsapp si tenemos ahí en lo que ya si en lo que carolina se conecta vamos a leer algunos whatsapp y tenemos a huilda de san francisco con relación a la pregunta del día vamos a voy a leer la pregunta dice cómo valora usted la creación de una aplicación móvil para dar información sobre el kobe 19 dice ella y eso para qué para saber quién está enfermo y ayudarlo para dejarlo en su casa y cuando se muera sumarlo muchas personas hemos visto que han sido como dejadas a su suerte ahí está roberto de san francisco nos mandó una postal gracias roberto la autora que sada atención la autora que sada nos mandó esta fotografía arriba muchachos la autora que sada nos mandó esta fotografía dice salieron que no califican y quién es que califica ella mandó una fotografía de algunas personas a la que le han llevado ayuda lo único que no entiendo por qué que le están tomando foto a la gente está bien la ayuda pero como que no entiendo por qué que le están tomando foto a la gente no sé qué es lo que pero bien francisco hernández de san francisco dice buenos días dios me lo cubra con su santa sangre sabemos que salud no está hablando nos está hablando mentira ya que todos sabemos el número de muertes san francisco ya que yo he sabido que ocho amigos míos han muerto y no han salido en el sistema de salud da pena esta situación de mi país me avisan cuando carolina ya está red ya ok adelante carolina o sea lo que quiero significar es lo siguiente o sea estamos a ley de día para el proceso electoral la junta central electoral está haciendo lo propio marchando de alguna forma se quiere normal con el calendario de trabajo que ellos tienen ya han llamado a los gobiernos a los partidos políticos para fijar una posición en torno a las posibles fechas en que se harían las elecciones le dieron un plazo para que se pongan de acuerdo o sea hay un sinnúmero de acciones que se deben de coordinar para el fin de las elecciones en nuestro país elecciones presidenciales importantísimas por todo lo que ha venido pasando en nuestro país en ese sentido ciertamente tenemos otra prioridad en el momento ahora bien hay restricciones muy necesarias que se necesitan hacer en torno a un tomando o haciendo un cambio del proceso de las elecciones que sean para ya algunos han planteado el 16 de junio alrededor de un mes la movilidad de la misma para que dé tiempo a la entrega del nuevo gobierno en caso de que haya una segunda vuelta y todo lo que conllevaría las elecciones en nuestro país en este momento y el tema político o la situación política de los partidos que conocemos y que no vamos a tratar en este momento que podría pasar de una segunda vuelta a la entrega de gobierno que ya se acerca es en agosto el COVID a República Dominicana ha llegado igual que en alrededor de 30 o 35 países o más que han tenido procesos electorales para esta fecha de hecho han suspendido según el IFES ya hay 35 naciones que han sucedido las elecciones por este tema nosotros tenemos o el gobierno de turno tiene que entregar en agosto en agosto debe de entregar el presidente Medina, los congresistas y todos los demás hay uno que planteaba que se extendiera el mandato del gobierno del presidente Medina para el 2021 pero ¿y qué es esto? de hecho el PLD se desliga de ese pronunciamiento de ese señor inmediatamente vimos al presidente del PRM decir que de igual modo o sea que esto no era posible ¿qué va a pasar con las elecciones en República Dominicana? la Junta Central Electoral o debería de ir de la mano o solicitar el apoyo del Ministerio de Salud Pública aunque sean en junio las elecciones que se pospongan a la fecha no estaríamos nosotros en condiciones de salubridad para hacerlo de manera normal habrá que orientar a todo el equipo que conformen la organización de las elecciones a los vocales a la gente que está en los recintos al ciudadano sobre todo que todavía es la fecha que muy poca gente cumple con esas medidas de distanciamiento social del uso de las mascarillas de los guantes o sea hay que ver muchachos Francia o Fulvio si o Amado si tienen algo alguien que te hace yo no yo estoy solo ¿solo ver qué? Fulvio atención Fulvio mutea tu micrófono por favor entonces ante todo esto nosotros tenemos un panorama que hay que inmediatamente empezar a escuchar y ver a los partidos políticos a la sociedad a las organizaciones que tienen como funcionamiento velar y trabajar por las elecciones y por todo este aspecto político de nuestro país estamos a ley de días señores amigos televidentes muchachos estamos a ley de días de que se supone que se realizarían las elecciones y no hemos visto tal vez por el tema de prioridad de salud que vivimos en el momento pero no hemos visto enfocarse y hablar tanto del tema como se entiende pensamos que ya hoy lunes inicio de semana hay que ver los enfoques los planteamientos en este sentido ¿qué piensa el partido revolucionario moderno como el principal partido de oposición? el partido de gobierno de alguna forma ya ha dicho que sí que está de acuerdo con que sea la movilización por otro lado quienes han planteado la extensión del mandato del presidente Medina vimos inmediatamente a este señor referir que no que ni un día más que por un lado nos sorprende porque antes querían reformar la constitución para continuar ahora dice que ni un día más sería estar el presidente Medina gobernando ante todo esto la panorámica que tenemos con el proceso electoral de mayo debe de iniciar debe de iniciarse desde los partidos las organizaciones que tienen que ver con todo esto a presentar opciones para solucionar y que no nos caiga el tiempo encima con las elecciones de mayo la gente no iría a votar masivamente tenemos la situación del exterior que ya países como Estados Unidos donde hay alrededor de 300 mil votantes que le dice al gobierno a través de su embajada de manera oficial nosotros no vamos a permitir elecciones físicas en nuestro país nosotros vamos o le exhortamos que lo realicen de manera a través de correo no sabemos si podría la junta o tiene la capacidad de preparar unas elecciones en el exterior a través de correo países europeos donde una cantidad importante de dominicanos podrán votar esta gente como impactará a los partidos políticos a las propias elecciones o sea y todo lo que tiene que ver con un proceso un tanto delicado y especial que nosotros vivimos viviendo y sumándole la situación del coronavirus como está la gente como están los ciudadanos dominicanos en este sentido que piensan hacer o sea que entienden irá la gente a votar podríamos nosotros como espacio en los próximos días estar planteando y sentir el parecer de la gente si iría a votar para unas elecciones ya sea un 17 o 16 de julio que me parece que es una de las fechas planteadas definitivamente creo que para el 16 de mayo iríamos a votar quienes tengamos un firme compromiso de ejercer nuestro derecho al voto más allá la gran mayoría se quedaría en su casa entonces Carolina a propósito de eso que estás diciendo se laceraría la democracia porque si la mayoría no tiene la oportunidad de acceder al voto por la situación que se está viviendo entonces no se elegiría lo que realmente quieren las mayorías sería complicado ahí sí, sí o sea pero lo que pasa es que aquí no va a haber voto mayoritario y definitivamente no va a ser posible mira yo pienso que ahora la prioridad es la salud yo pienso que el tema electoral es un tema que no se puede andar bregando con eso ¿por qué? porque hay una cosa lo primero es que el Estado puede o la Junta puede tomar la misma medida que se tomó con las elecciones de febrero del 16 aplazarla por 30 días hasta ver cómo funciona esto al final tendrá que tomarse una decisión y en esa decisión va a haber tú dices una gran abstención mucha gente no va a salir a votar eso quiere decir que el gobierno que surja de ahí va a ser un gobierno de minoría eleccionaria pero al final tendremos una elección lo que sí lo que sí tenemos que evitar es que se la cede la democracia provocando una situación en que las elecciones no se den dentro del tiempo establecido sin que haya una plataforma legal que lo permita ni que tampoco el mandatario actual pueda continuar más allá del tiempo que le corresponde institucionalmente sin que haya una plataforma que se lo permita yo lo que pienso que hay que pensar en fórmulas desde ahora para aplicarla en caso de que no podamos celebrar las elecciones dentro de los tiempos constitucionales y legales por eso entiendo que no podemos dejar de avanzar los días necesitamos escuchar tanto de la junta de las diferentes organizaciones políticos sociales del país de los partidos políticos fijar posicionamientos con tiempo amados amigos televidentes para que no nos caiga el tiempo encima nuestra maldad es la salud en este momento pero debemos ir definiendo que va a pasar con las elecciones es una situación de una estabilidad política pero también hay que pensar en la misma nuestro enfoque principal es la salud pero también la estabilidad política del país debe de ser importante y no debemos dejarla de lado ante toda esta situación que tenemos y el aspecto económico que está implicando y que en lo adelante nosotros podamos vamos a sentir ese impacto de gastos que no estaban previstos entonces ante todo esto son muchas las cosas que hay que y que deben entiendo yo iniciar a plantearse sobre la mesa mira yo no creo que haya mayores tensiones todo el mundo estamos claros de que la política deberá de ser pospuesta ahora lo que no podemos perder como decía Amado de vista de que al momento que se pueda realizar unas elecciones se hagan elecciones conforme a lo que es el mandato constitucional de votar de elegir y ser elegido nosotros creemos fielmente de que la clase política y sobre todo la dirigencial no va a cometer más errores de los del pasado con un plan desmesurado de permanecer o de conservar el poder no me sorprende yo creo que era lo correcto que el presidente diera ese punto de vista él sabe que desde entonces desde el 2015 desde aquella constitución estaba alimentado la insistencia y las situaciones de grupos cercanos pudieron en un momento crear las situaciones de crisis que se crearon en el país fíjense como es la cosa ahora el coronavirus supera toda la crisis política y lo que demanda es que haya unidad nacional y que haya un verdaderamente que la clase dirigencial política se pueda reunir para tomar una gran decisión para una decisión de trascendencia como son las elecciones del próximo 20 de mayo ya sea en julio ya sea en junio ya sea en la época que la dispongamos porque el pueblo es primero y la salud del pueblo está primero y nosotros tenemos que aprender vuelvo y repito esta crisis nos tiene que ayudar a conocer la la existencia del virus entre nosotros para podernos librar y evitar que se haya más contagio o que el virus caiga en cuerpo de algún dominicano más bien ahí no sé si vieron la información de la junta central que le está dando un plazo a los partidos políticos para que opinen con relación a este estándar por ahí una comunicación del pleno sí sí ¡Gracias!